Hola, aquí estamos otra vez, aquí vamos a empezar a hacer otro videíto, aquí vamos a empezar. Ella, pues, yo nomás mirar, por eso digo que vamos a empezar, porque ella es la que va a hacer el video. Y aquí les va a hacer algo, una cosa muy buena, muy rica para comer, sí. A ver qué es lo que vas a hacer, Estela. Hoy les vamos a hacer algo, como dice mi mamá, muy sencillito y muy rico, unas buenas chalupas para que las preparen. Y vamos aquí, ahorita van a ver los ingredientes y van a ver cómo los vamos a preparar. Ahí los vamos a preparar. Los vamos, dejo la otra. Bueno, los ingredientes que vamos a usar es la carnita molida. Y para la carne vamos a usar jitomate, cebolla, ajo, cominos, chile molido, pimienta y poquita salsa de tomate. Y lechuga, queso, frijolitos refritos, salsa para enchiladas y tortillas. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Ok, lo primero que vamos a hacer es dorar la carnita molida. Aquí estamos haciendo 3 libras, pero hoy ustedes hacen 1 o 2 libras, dependiendo la cantidad de chalupas que vayan a hacer. Y aquí a la carnita le vamos a añadir como un cuarto de una cebolla. Pero ustedes le ponen según su gusto y según la cantidad de carne que vayan a hacer. Y le vamos a poner un diente de ajo picadito. También le vamos a poner la sal. Dice la abuela que a puños. Así que hay ustedes, si quieren le ponen puños o haya su gusto. Y ahora mezclamos bien con la cebolla y todo. Y la vamos a tapar para que se dore. La vamos a dejar que se dore un poquito y luego le vamos a añadir otras cositas. Bueno, ya que está doradita su carne, entonces le vamos a poner, esta es como una cucharada y media de chile. Estamos usando chile guajillo, pero ustedes pueden usar del que gusten. Y le vamos a poner como una cucharadita de comino. Y una cucharadita de pimienta. Y le vamos a poner salsa de tomate. Una lata aquí, estas chiquitas también. Entonces le vamos a mezclar bien. Y lo vamos a dejar un ratito más y ya va a estar lista. Miren, agarro un sabor muy bueno con el chile guajillo y las especies y todo. Salió bien rica. Y luego aquí, pues mientras se cocinó, preparamos aquí el queso rallado. Y un poquito de tomate picado. Y la lechuga. Y ya tenemos aquí los frijolitos listos. Ahora las vamos a ir armando. Aquí mi mamá va a embarrar una tortilla con frijolitos y yo otra. Lo primero que vamos a hacer es embarrar la tortilla de frijoles. Frijoles frititos. Y ya tienen la receta, ¿verdad? Que se las hizo la abuela también. Entonces la vamos a poner en un molde que esté engrasado. No tienen que ponerle el papel brilloso. Si no quieren, nada más engrasen su molde. Aquí encima de los frijoles le vamos a poner queso. Ya que le pusimos su queso, vamos a poner otra tortilla encima. Le vamos a poner bastantita carnita encima de la tortilla. Y aquí encima de la carne le vamos a poner otro poquito de queso. Un poquito de jitomate. Y poquita lechuga. Y luego le vamos a poner otra tortilla. Y a esta tortilla le vamos a poner de la salsa de enchiladas. Esta salsa es de la que prepara mi mamá. Ya ustedes también tienen la receta de cómo preparar la salsa para enchiladas. Y si no quieren preparar su salsa, pues pueden comprar salsa de lata de la que ya viene preparada. Que es salsa para enchiladas. Entonces le vamos a poner una poquita de salsa aquí. Esta salsa tiene un sabor muy bueno porque como mi mamá le pone un poquito del vinagre que hace de casa. Y le pone su ajito, este, un poquito orégano. Y saca un sabor muy bueno. Entonces aquí encima de la salsa le vamos a poner otra vez un poquito del queso. Es que antes de empezar a armar sus chalupas, tienen que prender su horno a 350 para que se vaya calentando. Y así cuando están listas sus chalupas, ya las pueden poner en el horno. Aquí están listas sus chalupas. Las vamos a poner en el horno como por unos 15 minutos. Dependiendo la cantidad que ustedes hagan. Porque ya está todo cocinado, nada más para que se gatine el queso. Y para que se calienten bien las tortillas. Entonces con unos 15 minutos tiene. Vamos a ponerla en el horno. Bueno, aquí está lista su chalupa. Miren qué rica salió con su quesito y todo eso. Y luego el que le guste la salsita, pues puede ponerle un poco de tapatío encima. Ahorita no le pongo porque mi mamá la va a probar. Y pues no quiero que se vaya a enchilar. Porque ya saben que a ella no le gusta mucho el chile. Pero aquí le vamos a cortar un pedacito para que lo pruebe. Y va a ver que está bien rico. A ver, vamos a probarla. A ver, vamos a probarla. Que buena. Sabe como enchiladita. Bien buena. Por eso hicimos el chilito como para las enchiladas. Sale bien sabrosa que está. Ok, aquí vamos a cortarle un pedacito para probarle. Está bien rica con el queso derritiéndose y todo. Como dice mi mamá, miren, es como unas enchiladitas bien ricas de carne molida. Está bien sabrosa, sabrosa. Si le ponen una poquita de cremita aquí a la verdurita y luego su chilito. Están muy buenos. Están buenas. Bien ricas, bien buenas. Están muy buenas y muy fáciles de hacer. Así que pues ustedes a ver si las preparan. Y ojalá que les gusten y pues a mi mamá si le gustaron. Parece que me gustaron. Bueno, pues muchas gracias por mirarnos y esperamos que les haya gustado y que la preparen. A ver, mamá, ya hay que despedirnos. Muchas gracias por estarnos mirando. Si les gusta, denos una manita para arriba. Y ya si las hacen, pues a ver si vemos cuando las hagan. Y ojalá y que les gusten. Nos da gusto que estén con nosotros y hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias por mirarnos. Que Dios las cuide, las proteja y que Dios las bendiga. Y les dé mucha felicidad con su familia. Así es. Bye, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!